La Palabra del Señor La Palabra del Señor Sino porque nuestra oración tiene que ser una oración de perseverancia Nuestro camino espiritual tiene que ser un camino de constancia Nuestra intimidad con el Señor no debe ser de momentos ni de raticos Por eso concluye este Evangelio diciendo ¿Acaso vendrá el Hijo del Hombre y encontrará fe sobre la tierra? Porque la fe real, auténtica, requiere que sea perseverante La gente va perdiendo la fe muchas veces No encuentra respuesta, no se dan las cosas como quiere Y va como desanimándose A veces empezamos un camino espiritual con mucha fuerza, con mucha interesa Y son como chispitas mariposas Se encienden y se apagan ahí mismo Nos encendemos con un volcancito y nos apagamos ahí mismo Y ese no es el auténtico camino del Señor Por eso dice Encontrará fe el Hijo del Hombre sobre la tierra Será que encontrará Porque la fe auténtica no es de un momento La fe auténtica no es un fogonazo La fe auténtica es perseverante, constante Por eso el Señor toma esta metáfora y nos está diciendo Toma esta parábola y nos está proclamando Que tenemos que orar siempre Que no es en un momento Que no es en un instante Sino en todo momento En toda situación y en toda circunstancia Podríamos decir que desde dos dimensiones Podríamos abordar esto de la fe La primera, en todo lugar y en todo momento Usted no tenga un momentico de oración ahí Cuando se acerca ahí al Sagrario y ya Cuando se acerca el grupito de oración Cuando se acerca la misa No, de todo el tiempo No debe ser persona de momento de oración Sino persona orante Todo el tiempo sin desfallecer En conexión con Dios Haciendo lo que está haciendo Y está conectado con Dios Y lo segundo Que no puede ser por unos instantes Por unos meses ahí Yo estoy conectada Caminando con el Señor Y después me pierdo, ¿no? El camino del Señor Tiene que ser perseverante La Santísima Virgen María Nos enseña que el sí De ella Es un sí sostenido Dice que sí La anunciación Y sigue diciendo que sí Hasta la cruz Así debe ser nuestro camino espiritual En perseverancia Para ella Muchos frutos No, de todo el tiempo Gracias por ver el video.